Te anhelo, te busco, Señor Jesús, solo quiero estar a tu lado, Dios. Te busco, más de ti, yo quiero más de ti, estar cerca de ti, Señor Jesús. Te amo, Dios, te amo, Dios, Tú eres mi mayor seguridad. Oh, Jesús, Tú eres mi castillo, mi roca eterna. Eres mi refugio, contigo quiero estar, por ser de Dios. Oh, Jesús, recibe, recibe mi mejor adoración. Oh, eres mi castillo, mi roca eterna, contigo seguro y confiado estaré. Confiado estaré, confiado estaré. Corro a ti, Señor, a tus brazos voy.